Buenos días, mi nombre es Máximo Massini, vengo de la EPET número 23 de Añelo. El día de hoy tuvimos dos visitas, una al set de perforación, actualmente en el set de acá de fracturación. La verdad que es una experiencia bastante vivida, bastante buena, que te deja bastante enseñanza. Es muy bueno, las dudas que te puedes sacar, el conocimiento que puedes adquirir, es como una adherencia que se puede decir a los conocimientos que uno tiene. Y la verdad que nunca había visitado y siendo local siempre se habla, el tema siempre está, pero no se lo imagina tan grande, tan real, pero la verdad que es muy linda experiencia, siendo local es sorprendente. Me encantó, esto me dio un empujón muy grande para poder seguir el sueño de ser técnico y estudiar alguna tecnicatura, en caso química quizás, o quizás la ingeniería, pero la verdad que gracias a las prácticas y demás uno toma ese impulso tan lindo de querer dedicarse a este rubro.